Hola a todos, soy Clono Agamer13 y hoy hablaré sobre el Monsterverso, la muerte que ningún fan de Godzilla perdonaría Hollywood. Legendary Entertainment es una empresa muy famosa por crear la trilogía de Jurassic World, la serie de Duna y las dos películas de Pacific Rim. Legendary Entertainment haría su proyecto tan ambicioso, el Monsterverso, basado en la franquicia japonesa de Godzilla. Legendary Entertainment ordenó 4 películas para que el Monsterverso sea muy famoso, pero luego después el mismo Monsterverso no fue renovado para otra película. Se cree que la muerte del Monsterverso se debe a que el Godzilla vs. Kong tuvo críticas muy malas y una mala calificación, de acuerdo a él. Y ninguna compañía quiso renovar al Monsterverso debido a que sería muy caro comprar los derechos de la franquicia de Godzilla. Pero todavía existen muchas esperanzas para que el Monsterverso regrese algún día, pues Japón y Estados Unidos tienen mucho interés en renovarla. Si vuelve Gamera, entonces el Monsterverso también puede. Así que arriba la esperanza, chicos y chicas.